Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Skywars Y hoy os traigo un pequeño video informativo sobre que al fin ya tengo un canal en Twitch De hecho ahora mismo estoy en directo en lo que sería inaugurando el canal Así que os espero dentro, estaré jugando a Minecraft, Skywars y demás con vosotros Los platanitos abajo en la descripción tenéis el enlace al canal de Twitch Y si no lo podéis ver pues es twitch.tv barra bymasi88lm exactamente que todas mis redes sociales Y que el canal en Youtube, la verdad que tenía un montón de ganas de por fin tener el canal de Twitch Porque ya sabéis que yo paso muchas horas al día estando en el ordenador No solo jugando a Minecraft sino jugando a otro tipo de juegos, blablabla A otro tipo de juegos como sería FIFA, Rocket League, GTA, etc, etc, etc Y ya sabéis que mi canal simplemente está dedicado a Minecraft y también tenemos un video diario Señor te van a venir por detrás, señor te van a venir por detrás, señor te van a venir por detrás, señor te van a venir por detrás Y adiós amigo, adiós amigo, hasta luego, vale, perfecto Viene ahora el otro señor, el cual le voy a dar un poco de amor Venga señor, venga, soy usted para acá, venga, ahí You and me, forever together No, lo siento, no te puedo dar, no te puedo dar las cosas Pero un saludo, claaas Gracias por tus cositas, vale, perfecto Y bueno, tenía un montón de ganas de jugar en directo No solo Minecraft, que de hecho estoy en directo ahora jugando a Minecraft Sino también juegos como FIFA, Rocket League y también pasarme un Pokémon en directo ¿Por qué en directo? Porque así puedo decir Pues mira, los miércoles a tal hora Pokémon en directo Entonces estaré en Twitch y así me podéis ayudar totalmente en directo a tiempo real Diciéndome, más si este gimnasio es complicado Más si este entrenador tiene tal Y así mucho mejor, hay un montón de interacción Y lo paso muy, pero que muy bien ¿Por qué no hago directos en YouTube? Porque yo quiero tener el canal separado de los directos No os preocupéis, porque esto no quiere decir que ya no haga los directos los domingos Como he hecho hasta hace un par de semanas Sino que todos los domingos seguiré haciendo directos tal cual, como siempre Madre mía, cuidado que me disparan Pero que cuando me aburra siguiente semana, como es hoy el martes Pues estaré haciendo directos en Twitch Vale, perfecto Ahí en la media hay un señor Ahí, ahí, está ahí, míralo Venga señor, a la caca que sea usted Venga, ahí que entro por aquí Voy a tomarme un plátano Y bueno, lo que estáis viendo en la parte superior Es una especie de HUD que me he hecho yo Con el Photoshop, que está bastante guay, lo he hecho yo Es el que voy a utilizar en Twitch Y lo utiliza la gente sobre todo para poner en plan Pues el último seguidor, etc, etc También hay unas alertas muy guays Venga, adiós amigo, adiós amigo Adiós amigo, he dicho Adiós amigo, he dicho Fuérase Vale, perfecto Y quedamos tres personas Vale, uno está ahí Y el otro tiene que estar cerquita Vale, me falta un peto diamante lo único Vale, estas cosas las voy a quemar que no me interesan Adiós amigo, perfecto Y a ver, aquí hay otro cofre Un peto diamante, no Vale, me hace falta el peto y ya está O sea, yo con el peto ya soy feliz Voy a intentar Es que ese cofre va a estar pillado Yo lo sé, tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Vale, voy a intentar abrirlo A ver Vale, no hay nada Cuidado que me disparan desde ahí Ah, solo queda ahí Vale, ha matado al otro señor Pues véngase para acá señor Véngase para acá señor Vamos a tener una guerra amistosa tú y yo Ahí, vale Voy a dejar la caca ya que estoy aquí rápidamente Ahí está, perfecto, 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 perfecto No, la flecha es para más Sí Ahí, muy bien Y venga, ahí que vamos A ver señor, solo queda usted Y quedo yo O sea, aquí solo uno puede ganar la partida Y yo quiero ganar O sea, yo quiero ganar A ver, véngase No hay ningún puente para el medio hecho Solo queda en Así que no lo sé No sé cómo lo voy a hacer Lo veo complicado A ver Ni, 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 ni Vale, perfecto Ahora sí, amplio esto por aquí Y ya está Vale, ya estoy en tu isla Amigo, amigo Vale Voy a entrarle por aquí Ahora ahí que voy Vale, por muchas flechas que me des No me vas a hacer nada, señor No me vas a hacer nada Aunque vaya full diamante No me vas a empujar Sí, bueno, sí Sí me va a empujar Pero no me vas a tirar No, 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 no No, 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 no Nope Nope, amigo Mira, mira, mira Toma Ahí está Y el tiraco de la victoria Pues nada, os espero En mi nuevo canal de Twitch Lo tenéis ahora en la descripción Y vamos a ser súper directos Súper chachis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra ratita Adiós Adiós